Música Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colado de tus labios Obliga Si breguemos tan lindo Y bregamos poco Entre pestañas Se viene Llega una sonrisa Abrazo de luna De luna llena Llega una sonrisa Música Conocernos otra vez No brillas Y brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas Te viene Te viene Te viene Sonrisa Abrazo de luna De luna llena Y así Y así Juntito a las dos Y así Lo que se nos dio Y así Juntito a los dos Y así Y así Lo que se nos dio Música 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 Música